Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. Bueno, y ahora sí, lo prometido en la primer entrevista, con ella hicimos un pacto, un compromiso, es, Cecilia, si podés salir desde la playa o desde el mar, mirando el mar, sería espectacular para mostrar, más allá de los videos que los chicos van a mostrar, para mostrar ese entorno de la naturaleza que tiene Puerto Madryn. Pero no quiero hablar más, le damos la bienvenida a Cecilia Paiva, presidente del Ente de Turismo de Puerto Madryn. Hola Cecilia, gracias por estar del otro lado. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, contentos, bueno, acá con Angela Belandia y Sergio Zeneri, estamos bueno, prestos a a a mostrar un poquito, mirá, mirá lo que es ese entorno, excelente, gracias por llegaste hasta allá, porque no es fácil, gracias por llegaste hasta allá para mostrar Puerto Madryn con todo su esplendor a esta hora. Bueno, sin duda, como bien decir, para mí era un gusto venirme a estar a la playa, tengo la suerte de tener la oficina adelante, acá a una cuadra, así que me crucé, la verdad que la tarde está espectacular, se ve gente haciendo algún que otro deporte, ya es viernes, entonces para muchos terminó la jornada laboral, otros turistas que, bueno, se aprovechan a disfrutar, hay vaseritas muy cerca, la marea está alta, así que hay que venir a Madryn nada más. Hay que venir a Madryn a disfrutar. Cecilia, bueno, vamos por lo que, lo particular que esta fin, esta semana presentaron ahí en Recoleta, muy interesante, que es el Patagonia Fantástica, contanos un poquito de esa propuesta que tienen en conjunto. Bueno, Patagonia Fantástica es la alianza de tres vecinos de la Patagonia, en el caso Puerto Madryn, el Calafate y Ushuaia, que entre los meses de octubre y marzo nos vemos unidos por un vuelo de una compañía, en este caso Aerolíneas Argentinas, que lo que nos facilita es unirnos entre vecinos, es decir, no ir hasta la ciudad de Buenos Aires para llegar a cualquiera de esos vecinos. Entonces, en pos de darle visibilidad y actualizar a los operadores jurídicos, estuvimos en Buenos Aires realizando esa capacitación. Qué bueno, y ahí estuvieron los tres presentando, las tres chicas o las tres señoras, presentando cada uno su propuesta y contanos un poquito, en el caso de Puerto Madryn, de qué se trata. Todavía están las ballenas allí y creo que hasta noviembre, ¿no? Sí, exactamente. Las ballenas llegaron en el mes de junio y se van los últimos días de noviembre, el primero día de diciembre. Mirá, una novedad que tengo hoy es que justamente ayer se conoció el censo de la cantidad de ballenas que hay en el Golfo Nuevo. Es un número aproximado, son las que se pueden observar, ¿no es cierto? Y se han contabilizado alrededor de 1.400 ejemplares de ballenas. Ah, qué bueno, espectacular. Aparte, es una experiencia alucinante, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver las ballenas de cerca que pasasen por abajo de la embarcación, con agua cristalina, pero contale, bueno, por supuesto que se ven desde la playa, ahí en Puerto Madryn, pero hay otros lugares muy cercanos con excursiones ya preparadas. Sí, exactamente. Para ver las cenas hay dos posibilidades o dos excursiones, una de ellas desde la, al área natural protegida al Doradizo, que las ves desde la costa, tu agencia de viaje o vengas de manera particular, te va a guiar para que vayas en horario de marea alta. Esto sucede durante los primeros meses de la temporada de Bacenas, es decir, de junio hasta octubre. Y también podés ir a Puerto Pirámides, que ya es ingresar a Península Valdez, al área natural protegida, puntualmente a la Villa Balnearia de Puerto Pirámides, en donde hay seis empresas que te ofrecen la posibilidad de salir en una embarcación para hacer el habitaje de Bacenas embarcadas. Cualquiera de las dos experiencias son muy libres, son únicas, aconsejo que las que estén escuchando, que tomen esas dos discusiones. Ángela. Sí, la verdad, Cecilia, primero darte las gracias por esa hermosa vista que nos permites y que también a todos nuestros televidentes internacionales y que no han tenido la posibilidad quizás de encontrar este destino. Y quiero aprovechar para que también nos cuentes un poquito y de ellos también se enteren acerca de la capacidad hotelera que cuenta este lugar, cómo es también su distribución gastronómica y qué otros destinos, además de la playa, pueden quizás acceder para poder hacer un circuito natural imperdible. Bueno, nosotros ahora estamos en el centro de la ciudad, estamos en la costa, así que a lo largo de toda la costa hay varias hotelerías de categoría, de cuatro estrellas, tres estrellas. El total de plazas con el que cuenta nuestra ciudad es alrededor de seis mil clientes. Hay variedad de alojamiento, hay hoteles, hoteles tres estrellas, cuatro estrellas, hay hotelerías, hay aparoteles, hay cabañas, hay departamentos de maquiler temporario y lo mismo para comer, hay muy buena variedad de lugares para comer, principalmente mariscos en nuestra zona. Y bueno, además de las bacenas, ya cuando comience el mes de septiembre, la segunda extinción a septiembre, vamos a tener a los pingüinos de Magallanes, también en la zona. Y bueno, estamos la puerta de ingreso a Península Valdez, que es el reservorio de biodiversidad marina más importante que tenemos, ¿no? Bacenas, lobos marinos, elefantes marinos, orcas, pingüinos, fauna terrestre, así que principalmente nuestro destino es de naturaleza, pero también de turismo activo. Hay una actividad imperdible en Puerto Madrid que es el esnoque con lobos marinos, una interacción directa con la fauna, en total libertad, en estado salvaje, como quien diría, y otras actividades que se pueden hacer como mountain, bike o trekking. Sí, hermosísimo. Veíamos también que los turistas aprovechan para ir a hacer todo el recorrido por la costa en bicicleta y justamente acompañar a las ballenas en este avistamiento. Sí, exactamente. Para la zona sur de nuestra ciudad hay unos senderos naturales que hacen que podamos ir por bordes, por acantilados, en bicicleta caminando y las podamos ver desde la costa. Hermosísimo. Bueno, vos, Cecilia, hablabas de, no sé, los pingüinos de Magallanes y más fauna. ¿Eso dónde se concentran? ¿Ahí en Puerto Pirámides? Porque yo he visto cuando estuvimos ahí como cuevas. ¿Cómo conviven y dónde se concentran, mejor dicho? Bueno, en el caso de la fauna marina, los pingüinos, los elefantes, las ballenas, y vamos a Península Valdez, las vamos a poder ver todas, en distintos puntos, ¿no? Península Valdez es un accidente geográfico muy grande, tiene sus puntas, la punta norte, el centro es la caleta Valdez, y punta delgada y punta pirámides que está dentro del golfo. En Península Valdez podemos ver toda la fauna, pero en el caso de los pingüinos también podemos ir a un área natural protegida que se llama punta tombo, que queda hacia el sur de Puerto Madrid, a 170 kilómetros aproximadamente, donde se encuentra el mayor reservorio de pingüinos, donde se traza al área y caminas entre pingüinos. Son excursiones que son de día completo, pero la fauna está cercana y muy en contacto, ¿no? Y después, bueno, la fauna terrestre pasa lo mismo, en Península Valdez, imaginemos, no, esto es Patagonia, esto es la estepa, cuando vamos a Península Valdez, y lo que podemos ver con choy, que es maras, guanacos, lechichitas vizcacheras, hay que estar muy atento para, o hay que tener un poquito unos entrenados, que van con una excursión mucho mejor, porque van a ir acompañados con un guía, que les va a ir contando justamente toda la fauna que tiene Península Valdez. Siempre, quizás hacemos una mirada hacia el mar, pero también en Terrestre tenemos mucha fauna, y bueno, ya de por sí Península Valdez, que es, como quien dice, una pequeña nariz, que está unida al continente, que divide los dos golpes, también, como escenografía, es muy impactante, ¿no? Sí, por supuesto, esto también forma parte de la experiencia del disfrute, ¿no? Estar por esos lugares que, cuando fuimos camino a Puerto Pirámide, también había muchas cosas para ver, para conocer, para disfrutar. Cecilia, y bueno, ya estamos, hemos visto figurativamente las ballenas, dos o tres días, lo vimos de un lado, lo vimos en el Doradillo, la vimos en Puerto Pirámide, algo en Madryn, ¿qué otras cosas cercanas, más allá de llegar hasta Península Valdez, estamos tres días mirando las ballenas, pero hay más cosas para hacer en localidades cercanas? Sí, claro que sí, bueno, ahora decimos que nos vamos hacia el sur, para la zona del valle inferior del río Chubut, esta cambia la escenografía totalmente, dejamos un poquito, si se quiere, la cepa y el azul del mar, nos vamos a la zona del valle, donde todo se pone un poquito más verde, un poco más, de alguna manera, de otros colores, y tenemos, en la ciudad de Trelew, está el Museo Paleontológico, es muy rico en paleontología, en la ciudad de Rawson se puede hacer el avistaje de Tonina, también, que es una especie de botín súper carismático, que se le puede cerrar de una embarcación, y en Gaiman, aún se conservan las tradiciones galesas, no nos olvidemos de nuestras costas, que les fundaron esta ciudad, fueron galeces, que vinieron desde Gales, buscando una mejor vida, y por condiciones climáticas, se mudaron hacia, ingresaron por acá, por el mar, por el golpe, pero se mudaron para la zona del valle, donde, bueno, había más posibilidades de poder realmente vivir en condiciones, vivir de quien dice de la tierra, ¿no? Entonces, en Gaiman se conservan muchas tradiciones galesas, es muy tradicional ir a tomar el té galés, una tarde de té galés, conocer acerca de la historia galesa, entonces ahí ya tenemos un recorrido más. Y degustar la torta galesa, que es un ícono ahí en la zona, más allá de en Argentina toda, ¿no? Exactamente, la torta galésa y la torta de crema también, porque la torta de crema es muy popular, sobre todo con las casas de té, así que bueno, también un poco de gastronomía en la zona del valle. Claro, bueno, ahí, Gaiman, ¿a cuánto, repetimos, a cuántos kilómetros está? En el caso de Gaiman está a 81 kilómetros en el Puerto Madre. Vas y volvés en el día y disfrutás toda una... No, aparte me acordé que si estuviera acá, Malen nos había dicho, Gaiman está siendo postulado como pueblito para ahora un concurso que tiene, ¿verdad? Hablemos para que la gente también vote por Gaiman y puedan ahí estar dentro de estos municipios que justamente hacen, valorizan estas costumbres y tradiciones. Sí, está nominado como pueblo auténtico, si no me equivoco, así es la nominación. Hay varias ciudades de la Argentina, en el caso de Chubut, está Gaiman, como bien decís, Gaiman conserva sus tradiciones galesas, hay una escuela en galés, las capillas galesas están abiertas, los galeses siguen manifestando su religión y sus costumbres en ese sitio y además, por supuesto, han encontrado una beta, una apertura turística y por eso nos ofrecen la posibilidad de ir a tomar este galés. Claro. Como lo hacían ellos tradicionalmente, quizás no con tanta posibilidad, pero sí con esta idea de después de la iglesia juntarse, después de la misa juntarse y cocinarla. La torta galesa no tiene una receta única porque de alguna manera cada familia hacía la torta galesa con los frutos que tenía en su patio, ¿no? Pero la esencia es la misma, entonces realmente apoyo que votemos a Gaiman para que sea un pueblo auténtico. Y Cecilia, bueno, ahí estamos viendo el fondo, gente alrededor, movimiento, ¿qué temperatura hay en este momento ahí en, o más o menos, digamos? No quiero que tengas un termómetro, pero más o menos como... Y ahora deben estar haciendo 15 grados. Ah, mirá vos qué. Qué bueno para disfrutar. Hace unas dos horas estábamos en 20 grados, fíjate que yo estoy con una camisita nada más, con un saco, estoy bárbara, de hecho hay unas niñas ahí que acaban de salir de mojarse con los pies en el mar. Ah, mirá qué bueno. Sí, espectacular. Sí, hay gente caminando por la costa, bueno, haciendo un poquito de paseo realmente. Se puede disfrutar, digamos, en todo el año. Me voy a mover un poquito si querés, espero que no se me vaya la señal, pero... No, está bien, está perfecto, ahí está, ahí está, está tranquila. Hermoso, mirá ese pasaje. Está hermoso, por supuesto. Y Cecilia, un par de preguntas que tienen que ver con cómo llegar, la conectividad, y también la propuesta hotelera, primero Ángela te preguntaba la capacidad, pero básicamente, cuáles son las propuestas hoteleras, tenemos hablando, estamos hablando de hoteles de qué categoría, hay cabañas, cómo se manejan en ese aspecto. Bueno, Madrid tiene amplia variedad de alojamiento, vamos a decir. Hay hoteles de máxima categoría, son de cuatro estresas, de tres estresas, hay hostelías, hay departamentos complejos, hay camping, por supuesto, hay hostel también, las plazas rondan alrededor de las tres mil cuatrocientas, y la mayoría de los hoteles de categoría están situadas en la zona de la costa, ¿no? Con sus habitaciones especial mar, que es uno de los también atractivos que tiene la ciudad. Y en cuanto a las maneras de llegar a Madrid, dirá, justamente, esto se iba a hacer, se iba a estar a Puerto Madrid, un vuelo de una hora cuarenta y cinco desde Aeroparque, casi dos horas, nos une dos líneas aéreas a Aeroparque, una de esas aerolíneas argentinas, y la otra Flybondi, podés llegar directamente a Puerto Madrid, o si no encontrás lugar para llegar a Madrid, podés llegar a Trelew, que queda tan solo cuarenta y cinco minutos de acá de la ciudad. Ah, ok. Sí, está bueno eso. Y para lo que es la propuesta de Patagonia Fantástica, van a alguna línea aérea, aerolíneas, entiendo que sí, va a unir los tres puntos. ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Porque es súper interesante. Voy a Puerto Madryn, pero también voy, no sé, a Calafate o voy a Ushuaia. ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Claro, todavía no tenemos definida la grisa por parte de Aerolíneas, pero si recordamos la temporada pasada, son dos vuelos semanales a Calafate o dos vuelos semanales en Ushuaia, ¿no? Y viceversa. Entonces, si yo me vengo primero a Puerto Madryn, ahora no recuerdo bien el día, pero un martes me podría ir, o un jueves me podría ir a Calafate, de Calafate me puede ir a Ushuaia, y me puede ir a Buenos Aires, o si empecé por Ushuaia, puedo elegir de ir a Puerto Madryn o a Calafate, y así estamos unidos. Cada destino tiene su encanto, digamos, su encanto propio, su característica, si es para disfrutar destino por destino, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, Calafate es inigualable las recetas que tiene, que se complementan con la nuestra ciudad, y bueno, yo haya, yo siempre digo que contra el fin del mundo no hay nada. Ah, sí, sí, por supuesto. Total. ¿Alcanzaron a entrar dentro del tribal sale, Cecilia, o no alcanzaron? No alcanzamos a entrar, sobre todo porque Patagonia es fantástica, es un trabajo, si bien se viene haciéndose muchos años, nos falta trabajo con las operadoras también, ¿no? Para que las operadoras que a mí me de armar este paquete, muchas veces sucede que las gestiones que hacemos es para que se amplíe la la cantidad de meses de este vuelo, porque hay muchísima gente interesada por conocer tres vecinas de la Patagonia, las distancias son muy lejanas, realmente, porque si yo me quiero ir a Ushuaia, tengo más de mil ochocientos kilómetros, o sea, realmente es bastante lejos, entonces, este trabajo de capacitar a los agentes de viaje está relacionado a que a ellos se animen a armar el paquete para poder vender estos tres vecinos. Claro, es importante eso que decís. Bueno, y si yo tengo que elegir, recomendar un plato característico, ¿qué es lo que tengo que pedir en un restaurante o en el hotel? Bueno, te voy a hablar de tres. Ah, bueno, dale. Un plato de tres condimentos. Pero me parece excelente. Raba, langostino y hiera. ¿Qué? No podés irte de Madrid sin comer esto. Qué bueno, si raba me encanta. Delicioso. Aparte, fresquito, recién salido del mar. Excelente. Exactamente, exactamente, lo que sé, yo digo, lo que sé, está en el otro Golfo, al mediodía está en cualquier parador de la Golfo. Excelente, Cecilia. Bueno, vos creo que vas por el segundo periodo de responsabilidad, así, al frente del ente de turismo, ¿no? Sí, exactamente, estoy, sí, un año y medio, porque ya subí en enero del año pasado, en diciembre volví a reafirmar nuevamente mi lugar, así que un año y medio al frente de esta gestión. ¿Y qué ejes tienen para, a ver, para optimizar en el tiempo próximo? Yo sé que las distancias son grandes, las inversiones también son complicadas, pero como objetivos en 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 el plazo corto, mediano. Bueno, sobre todo estamos iniciando un trabajo con el mercado regional, ordenándonos y conociendo al mercado regional para saber qué productos tenemos nosotros para ofrecerles a ellos, más allá de Brasil, apuntando a Chile, a Paraguay, a Uruguay, en principio eso. Otra de los trabajos que venimos haciendo es en el segmento MAIS, quedó comprobado este año con el Congreso de Agentes de Viajes, que somos una ciudad preparada para un evento de 1.000 o 1.500... Espectacular fue ese evento, ¿eh? Te digo que uno que ha participado de muchos o de varios, realmente el entorno natural y la atención y el lugar, espectacular, ¿eh? Entonces, bueno, eso también es una de las materias que estamos desarrollando, eh, este destino como un destino de los incentivos, me parece que su madre me tiene todo para, para darlo. También el turismo deportivo, justamente ahora comienza el mes de septiembre, tenemos dos grandes eventos relacionados al, al mountain bike y también al rami, eh, y así vamos explorando distintos segmentos o vamos fortaleciendo, trabajando en un trabajo de fortalecimiento en esos aspectos, ¿no? Bueno, eh, recordanos cuáles son, bueno, el, el, el portal o la, la, la página web para que la gente pueda ingresar y tener, eh, información de las distintas alternativas que, durante todo el año Puerto Madryn, le ofrece al turista. Ahí medio como que venimos con delay o con poca señal. A ver, espero que me haces. Bueno, nuestra página es. Sí, ahí está. Sí, me parece que sí. Ahí ahora sí estamos bien. La página nuestra es madryn.travel. Bien, madryn.travel, van a encontrar toda la información de la ciudad, incluso un teléfono de WhatsApp para que se puedan contactar con nuestro centro de informes. Es súper importante que la gente la tiene en sus participaciones. Ahí tenemos algún pequeño inconveniente. Si te mueves un poquitito, tal vez. Curra la información oficial del desierto. Bueno. Eh, lo único que queda es agradecerte el tiempo, agradecerte el entorno natural y te pido, eh, una invitación para el público que nos está viendo y escuchando. Sí, capaz que ya estuvo bien la playa, ¿no? Estuvo bárbaro. Y ahí ya hay sombra, así que. Sí, la verdad. Pero te pido una invitación para el público, el que nos escuche, el que nos ve, por qué tienen que ir a Madryn. Bueno, por todo lo que hablamos reciben, ¿no? Madryn es esto, es una tarde en la playa, tomándose un cafecito, mirando las vacenas. Madryn es una gastronomía rica. Si estás en Buenos Aires, podés tomar un vuelo y dos horas te podés desconectar un ratito, salir un poquito del río y venir a escuchar el río del mar. Así que por eso los invitamos a que vengan a disfrutar de las vacenas, de la gente de Madryn, que también está muy preparada para recibirlos y de nuestros servicios turísticos que son de calidad. Cecilia Paiva, presidente del Ente Mixto de Turismo de Puerto Madryn. Muchísimas gracias por este tiempo y éxitos en la gestión.